Vecina, vecina, buenas, buenas, es que no sabes si necesitan limpieza por acá, sí, por acá, y usted señora, también, y usted señorita, también, ese otro día fui a ver tu trabajo, me dijeron, nombre y apellido, Petra Anastasia Gallo, pero me dice empana nomás, me dijo, edad, llegué a decir, a veces tengo una edad de vieja, por ejemplo, cuando le llamo al Daniel y él me dice, no, hoy no, que estoy ocupado, bueno, ahí me siento bien, y cuando salgo a la calle, vio a la gente con cara de pieza, ahí también, no es para menos, todo justo y sano, y cuando me cuento y me pongo a pensar, mañana otra vez al taller, pero vio señora, esos días de poca humedad que uno se siente como el uno, bueno, ahí tiene una edad, y cuando voy a la nación, por ejemplo, también, miren, compárense señora, mi vida al Paraguay con mi salida media muerta del taller, ¿se puede hablar de una edad que una tiene? no, pero, le dije, cuarenta y dos años, y me dijo, nacionalidad, no, señora, y cuando uno se pone a pensar en cosas sencillas, resulta que no son tantas, ¿qué señor? ¿alguna vez se puso a pensar en cosas sencillas? muy bien, hágalo, es increíble la cosa que se puede descubrir, miren, mis padres eran paraguayos, y los primos de mis padres también eran paraguayos, así que crecí en tres paraguayos, de chica, mi mejor amiga era la carmen, ¿por dónde andará ahora? su padre era de Buenos Aires, vivía dos, pieza más en el fondo que la niña, yo iba a jugar a la casadilla, y en la pared tenía el retrato de un señor que miraba con los ojos muy abiertos, una sonrisa muy linda, y los brazos bien abiertos. Con el tiempo, me creí que era Juan de Dó, y bueno, en esa casa se hablaba distinto. Y en el taller de trabajo, tengo dos compañeras de mesa, una y con la mía, que era Juana, la otra es cordobesa y que se llama Rael, y yo con una, a un carián, a un serial, y me decía que parece que no la llamo, ha sido del mismo padre. entonces tendría que decir hijas de paraguayos nacidas en el capital pero dije lo mismo que dice la cordobesa y la correntina dije, a ver que mi hijo soltera o casada otro hijo soltera pero no 100% porque tengo una hija de 14 años que se llama Marta está el segundo año de liceo y va por la tarde en la mañana goce corpiño para el taller donde trabaja y le puse Marta por la mejor amiga que es un creyente que yo sea la madre y es tan fina y tan inteligente el padre por lo que recuerdo era su pato pero no creo que haya sido inteligente a lo mejor por falta de instrucción y ustedes a mi ya me ven me arrelo soltera pero a veces me pongo a pensar en cosas tristes me acuerdo cuando quedé embarazada claro cuando mi mamá los ojos ya había pasado bastante no se puso y todo por qué si uno le ve a la Marta puede preguntarse eso ¿por qué es tan torrido? mi padre que en paz descanse después se puso chocho con la nieta y a mi madre la veo cuando conversa con la Marta y digo si le digo ahora ay mamá ¿para qué me hiciste tan torrido? pero claro no le voy a decir eso ya tiene sus ideas en la cabeza una tía mía se murió soltera si al menos hubiese tenido un hijo porque lo del marido es secundario si uno puede trabajar y yo todavía no aguanto cosas de un marido y con la nena no, no, no me pude casar no porque uno puede aguantarle ciertas cosas a los hombres porque no son perfectos y al fin y al cabo no tenemos nada mejor pero ¿cómo podía yo meter a un hombre en mi casa que tiene que ver conmigo pero no sé si se le lavará bien con la Marta es un asunto muy delicado y yo lo cuido mucho y Marta una vez me dijo mamá ¿por qué no te casas? sos tan joven y tan fin así es como nos ven nuestros hijos bueno ahora estoy saliendo con el Daniel vamos a ver qué pasa pero al fin y al cabo soy soltera así que dije soltera ¿de qué se ocupa? bueno me levanto a las 5 y media de la mañana pongo agua a calentar para tomar unos mates y me meto al baño mi mamá me oye se levanta y llega a la cocina antes de que el agua hierva después voy a tomar el colectivo transferencia a veces tarda un poco en salir por eso voy un rato antes con las dos chicas que les dije revisamos los corpiños que hacen las chicas de afuera como la Marta y dale que dale mirar corpiños y cuando salgo veo corpiños flotando en el aire de 12 a 14 otra vez el colectivo de vuelta me hago la higiene personal de la casa en el patio de atrás porque si le dejo a mamá ya está acá y después para las 18 otra vez vuelvo y estoy hasta esa hora otra vez mirando y mirando y mirando corpiños después vuelvo a casa comemos algo miramos algún noticiero para saber cómo marcha el país y el mundo y nos vamos a después todo eso me ocurre pero claro la pregunta era para saber si una es abogada artista profesora ingeniera doctora portera pero como yo no soy nada de eso le dije obrera y me dijo ¿dónde vive? en Garupá en un barrio de casas de madera al lado estoy haciendo una casita de material que me ayuda un amigo que trabaja en una empresa consultora le estoy haciendo para la marca así le sirve también para estudiar y bueno pero no le dije nada de esto le dije Andrés Pacularis 27-08 me dijo firme aquí me puse los anteojos para ver de Sergio y firmé bueno me voy salí a ver porque vi mucha gente que se acercaba y como la vecina suele atender a las 12 y no apareció y dije algo está pasando son muchas las que trabajan acá pero yo la verdad que no sé lo que hacen porque cuando yo salgo para el taller ella ya está encerrando claro después duermen todo el día bueno dejé la leche en el fuego yo te quiero amar a la niña mía siempre se me colaba y después tengo que pagar yo porque estas las lenguas del fondo cuentan todo mientras que están y se le escapa una medicinal y como decir que actuar es sacar una teta yo actúe muchas veces buenas noches soy amapola ¿me da la canción? no me lo tuvieron a ver ¿para qué le voy a meter? amapola lindísima amapola ¿cómo puedes vivir tan sola? ¿sí es que sé? ¿sí es que ahí hay lugar? ¿no? ¿por qué estas llevas no van a empezar que no están todos sentados es triste lo que hacen muy triste lo digo porque una vez que están acá adentro no se pueden ir allá ustedes hoy de repente me siento mal en realidad todos los días me siento mal pero hoy mi cuerpo me lo dice es triste la vejez es triste es triste hay algo más triste que la vejez hay algo peor que la vejez hay algo peor peor es morir yo no me quiero morir en realidad nadie de ustedes quiere morir la voy a decir la voy a decir la voy a decir la que tengo porque se van a asustar pero yo no me pienso morir yo yo fui la que creó este club yo logré que firmen el decreto porque le atendía a un consejero usted me entiende le junté a todas esas las rescaté de los peregrindines donde las explotaban y las llevé a la salud pública todos tuvieron su carnet sanitario y trabajaban y cobraban según lo que trabajaban todos muy socialistas no me quedaba con la plusvalía ¿saben lo que es la plusvalía? como me miré con esa cara últimamente no se preocupe nadie sabe lo que es la plusvalía pero a la vejez me fueron dejando de lado es triste ay, ahí hay unas planillas que tenía que llenar y leer porque estas vigilan todo ya les digo si leen si les doy dicen que ustedes no leen porque yo le obligo ¿yo le obligo acaso? ahora voy a cantar prepararé el arquero esa planilla la hizo una licenciada en marketing que contratar se quedó con nosotros dos meses de esta pregunta y pregunta toda pafada luego lo hizo esa planilla había una ilusión en una reunión como si fuera un supermercado y había que levantar la venta de la bondiola el club el club es arte no bondiola pero últimamente el que no hace marketing no existe sino al socialismo le hicieron marketing y que pasó cagó fuego luego le pasó la honoraria nunca me caí tanto de risa la pelota no teníamos ni para pagar el alquiler por eso andamos así como gitano las mudanzas me matan porque todo tengo que hacer yo peor que sirvienta lavo plancho le pelo la peluca le afecto la pierna le corto la uña de los pies que parece caparazón de tortuga si se tapa el baño ahí tengo que estar yo si salta la instalación eléctrica ahí tengo que estar yo peor que esclavo si hubiera ganado el socialismo iba a ser otro cantar todas iban a mandar al paredón paredón hasta sobreste que vendieron la nación pero a la vejez me fueron robando todo empezaron con las cremas el algodón me usaron me usaron los perfumes un día me desapareció mi corset de ballena de hasta después tenía un pedazo de jamón crudo español en mi placar todos los días comía una fetita íntegro me desapareció íntegro la guía de pluma me quitaron no me respetaron ni la voz bacha yo que tenía mi ropa interior de sartén el encaje con mis iniciales robada 72 para el zapato topos de medio punto desaparecieron esa fue la ausencia cuando le hacía reclamar ¡zap! me clavó con el cuchillo de usar de untar manteca acá y como no tenía filo fue cortando el músculo mordiendo hasta me incrustó en la horta ¿conocerás de la horta? es una arteria principal que va desde la cabeza hasta los pies y así fui a conocer yo ¡oh! los tendones todos cortados mordidos por ese cuchillo sin filo que de espaldada son que eran las mejores piernas de Sudamérica no pude subir más y me tuvieron que coser tipo más tan libre con la aguja colchonero así cosían antes no como ahora que te pegan con la gotita por eso cualquiera se quiere operar últimamente yo me quería hacer los labios así como morcilla bien exagerado siempre me gustó la exageración es que la vida es exagerada la vejez es exagerada pero no pudo ser era alérgica a la anestesia así que 28 puntos 28 en carne viva me hicieron así no sabe lo que sufrí no le deseo a nadie ahora le tengo que dar la bienvenida tengo que cantar sí buenas noches señoras y señores bienvenido al club de la pata clara con la maravillosa amapola en la apertura les pedo por favor que bajen los celulares que corten las alarmas de los relojes que hecha mucho las pelotas que no saquen fotos ni le hagan con flash que hecha mucho ahora tengo que hacer mi canción de la apertura allá ustedes que quedaron lo lamento sepan disculpas música o mojita no 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 ¿Qué es eso? Tú me has hacheado en el abandono, aunque ya han faltado todas mis ilusiones. En vez de enmaltecirte con gusto en cono, en mis sueños te colpo. En mis sueños te colpo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravigio. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro, sé que tú sepas que llanto mío. Tienes lágrimas negras. Tienes lágrimas negras. Tienes lágrimas negras como mi vida. Tienes lágrimas negras. Tienes lágrimas negras como mi vida. Con calor, con río, con calor, con los ojos. ¿Cómo fotografías? Desde que comenzó yo te colpo. Con razón tenemos formas de muy buenas conversadoras. ¿No? Continúen, continúen. Creo que un comentario nada más. Soy coral coero o coral en seco. Esta conversa me hace acordar a una amiga. Concepción Consuelo Arenal. Más conocida como Conchita Arenal. Era oriunda de la Coruña. Imaginen. Acá en el Colo Sur era... Bastante desagradable para algunas ese apodo. ¿No es cierto? Nos conocimos en el viaje viejo teatro con ustedes. En el coro. Comenzamos juntas en el coro. Las dos fuimos muy buenas compañeras. Compartíamos todo. La comida. El cotorreo. Las andanzas. El camarín. Todos compartíamos. Éramos unidísimos. Unidísimos. Con el tiempo empecé a adquirir cierta relevancia en el artista artístico. Lo cual me trajo varios enconos con las chicas del ambiente. Pero con Conchita jamás. Siempre fuimos muy unidas, muy compañeras. Jamás un conflicto. Un día me enteré que se comprometió con un señor. Un militar. Y bien me enteré. Corría el cotillo a comprar las cosas. Y junto con la compañía entera organizando la defensa. Cómo lloraba de la emoción. Conchita no se imaginaba. Entonces, después la ceremonia fue en el sagrado corazón. Fue una fiesta espectacular. Es comunal increíble. Con toda la compañía y toda la vivienda artística presente. Pero, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Después, se acomodaron en Concordia. Porque el cónyuge, Conrado Agustín Coronel, pertenecía a una familia de colifactos. Que me comenta una vez que empecé a almorzar en ciertos momentos con un admirador en la continental. Claro. Este compositor, Coco Conte, me comenta lo de la familia de colifactos. Comenzando por la madre y finalizando por el padre. Todos los hijos conflictivos, llenos de complejos. Uy, me atrapó el corazón. No podía respirar. Me salía por la boca. Entonces, me comploté con toda la compañía entera. Hicimos contacto con la Suprema Corte de Justicia, con el Congreso Nacional mismo. Conseguimos otros contactos con un comisario de allá y recogimos a Conchita de Concordia. El comisario la trajo personalmente, pero mi Conchita estaba muy deprimida, muy deprimida. La tenía secuestrada, cautiva, sin contacto con nadie. Pobre mi Conchita. Entonces, con la Corte Suprema de Justicia y unos co-religionarios. Como les dije, nos habíamos contratados. Lo enganchamos al viejo coronel en el cohecho y terminó en Chirola. Como me vendí de esa manga de colifactos, esa manga de cornudo, una cofradía de cornudo. Porque ni bien me enteré de todo lo que sufría Conchita ya. Tenía unas ganas de correr con una escopeta y le he inventado a todos. Después, fuimos a descansar unos días a Colonia con un admirador, mi ama de compañía Colbert, mi cocinero Colchón y mi conductor Colbert. Pasamos dos meses, hermosos días nos acompañó. Pero mi pobre Conchita pasaba, atraída, mirándolo caso. Ay, no logré convenzar con ella ni de que me cuente todos los acontecimientos de Concordia. Colegí que sería una experiencia muy, muy traumática. De regreso a Buenos Aires, me comenta que quiere recogerse mi convento. Por supuesto que la recombine, pero en el fondo la comprendí. Nunca más volví a tener una compañera como Conchita. Disculpen que no haya descorazonado con mi coloquio, pero cada corazón acoge a otro corazón. Y no crean, no es tan cierto, las cotorreadas y los chismes entre las coristas de distintos bandos. Me despido de ustedes con un fragmento que espero que les guste. ¡Cobarde me has compartido, lo confieso con mi olor! Mi confianza la has burlado, te maldigo con rencor. Como una esclava escondida, me debato acongojada, mi pobre alma consumida. Me gritan en los poliches, corazón de cocoliches, que popularizara nuestra querida Conchita de Alba. No, no tuve Poseer, poseer es amar, lo que más cuesta es lo que más se ama, nos costó tiempo, nos costó esfuerzo, perdimos otras posiciones para tener esta, lo que más cuesta es lo que más se ama, ¿nos da vergüenza acaso eso? No, el mundo está hecho por personas posesivas, perseverantes y pioneras, que por ejemplo en la Patagonia dijeron, ¡es mía! ¿Tuvieron vergüenza ello? ¡No! ¿Acaso tuvo vergüenza la reina Isabel la Católica cuando la descubrieron en América? ¡No! Dijo, ¡es mía! ¿Tuvieron vergüenza la reina Victoria de la Católica ante las tierras de la India? ¡No! Dijo, ¡eh! ¿Y su madre? Dijo, ¡y su madre! Y estas dos mujeres se dedicaron a cuidar y usufructuar esas dos propiedades. Hoy, hoy nos vamos a dedicar, no a un millón de petallas, sino a una sola persona. ¿No vas a dar vergüenza eso? ¿Que demuestra nuestra telacidad y perseverancia? ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío el amor! ¡Es poseer! ¡Es poseer! ¡Es amar! ¡Al amor! ¡Hay que cuidarlo! ¡Revisarlo! ¡Controlarlo! ¡No! ¡Es no! ¡Es un caos! ¡Es una locura! ¡El amor a la distancia! ¡Se defuma! ¡Es menos lo que me crea! ¡Y nosotros necesitamos cosas! ¡Cállate! ¡El amor sin control es peor que un lover de lana mal lavado se desboca! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Por qué están conmigo? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Peseguirlo para saber a dónde va! ¡Fotografiarlo para saber con quién está! ¡Grabar sus conversaciones para saber de qué habla! ¡Y así lo conocemos un poquito más! ¡La libertad es una mala costumbre! ¡Una costumbre tan sucia que se agranda con el uso! ¡No! ¡Revisarle en los bolsillos! ¡Adelante! ¡En los bolsillos está la verdad! ¡Sí! ¡Podrá aparecer un cliché! ¡Pero esa C! ¡En los bolsillos encontramos servilletas, tarjetas de créditos, llaves, números de teléfono, preservativo apenas! ¡La vida mía es más sencilla y querida! ¡Pero vamos a dejar de vivirla! ¡Olerlo! ¡Adelante! ¡Por qué necesitamos estar seguros de lo que estamos trabajando! ¡Grabar sus conversaciones telefónicas! ¡Pío avante! ¡Sí! ¡La idea central del peronismo es! ¡El hombre es con esto! ¡Y César lo vigila! ¡No es aún más! ¡Pero anotar todo! ¡Los horarios! ¡Las frases nuevas que aparecen! ¿De dónde sacó esa frase que antes lo decía y ahora repite? ¿De dónde sacó esa idea? ¡Que antes pareciera que no se le caía una sola de su cabecita loca! ¡No! ¡Eres cambio de humor! ¡Está destranillo! ¿Dónde están sus pensamientos? ¡Está Alele! ¡Quieres comenzar el día antes! ¡¿Por qué?! ¡Toma decisiones! ¡Que antes le costaba luz! ¡Pero tomarlas! ¡Deja de fumar! ¿Para qué? ¿Quiere vivir más? ¿Quiere vivir mejor? Comenzó de nuevo su facultad ¿Para sorprender a quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Por qué ahora? Esas son las preguntas que le van a llamar a la verdad ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Por qué ahora? Y si nuestra mala posición Nuestro sueño de amor y hecho de actividad Nos muestra un techo de falta de respeto No nos inspira confianza ¡Cantillo! No se asusten por la palabra Está escrito en los libros sagrados En las tablas hechas por el hombre para su propia destrucción ¡Castigo! El hombre necesita castigo El amor y el castigo van de la mano ¡Muchas veces dijimos! Este... Que le podemos abandonar ¡No! Eso alivia O un matado Que también alivia No, no El castigo El castigo tiene que ser El viva ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces sagradas! ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! Díganme Primer paso Que nos encuentre con su hermano Su primo, su tío, su abuelo, su padre Segundo paso Le diremos que tenemos en nuestro vientre Un niño de su sangre Un niño de su sangre Dudaremos que sea de su abuelo, su tío, su primo Pero es de su sangre Tercer paso Despojamiento de todas sus pertenencias Cuentas bancarias Cajas de ahorro Sueldo Casas Hijo Mascota Hobby Hasta el alfum que tiene desde la primaria Cuarto paso Perderá El buen nombre y honor Que su madre me reconocerá Tenemos que Estar Acomujadas Responder con lágrimas No, nosotros no provocamos la falta Fue nuestra amada posesión la que lo hizo ¡Vamos! ¡Alegría y coraje para hacer el castigo! Que nos llevará Que nos llevará a puertas de placer insospechado Energía A imaginación Para inventarse Enfermedades terminales Que harán un dolor y una culpa peor que cualquier tormento físico El castigo El castigo ¡Ay! El castigo y el amor van de la mano Van un nido No lo digo yo, Violeta Nos dice nuestro señor que murió en la cruz ¡Por su culpa! 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 Amigo 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 Me atrevo A aconsejarle Que no permita A su querida posesión Que sea simpático Simpática Simpática Con un desconocido Que aunque no pareciera que es De la grado de él ¡Alerta! La posesión muchas veces es arrebatada Por la persona menos esperada Bueno, para despedirnos Nuestro himno Les pido que me acompañe con las palmas ¡Viva el amor! ¡El amor es poseer! ¡Poseer no es armar! ¡El amor es que cuidamos! ¡Revisamos! ¡Controlamos! Para que sepan todos Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y aceptar que tú eres Mi propiedad privada Que en la sangre va nadie Mirarte con ansia Y que consaben todos Respectable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de cero Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo suella No me importa más nada ¡Cadarte solo en mío! ¡Mi propiedad privada! ¡Cadarte solo en mío! ¡Mi propiedad privada! ¡Es una�� llamada! ¡Pres interessante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Aquí no me arreglaron la sonografía! ¿Que no te gusta? Esta amapola, la que entró primero, es un desastre. Esconde todo lo que nos culpa a nosotras. Todavía está más perdida. Esas mujeres son todas unas asquerosas. Son todas unas cochinas, no les gusta trabajar. No. Comenzó con una idea aventurada. Me decidí y me puse una 0600. Saqué el aviso de Clarín. Llamé y me lo dieron. Antes sonaba cada rato para pedir turno. Ahora es solo para mí. Me encanta la tecnología. Desde las 7 de la mañana sonando. No se nota, pero suma. Esta. ¡Qué mujeres asquerosas! Tengo que terminar mis días en este lugar de mierda, rodeada de coristas. Viven la vida de los cerdos. Comen, cagan, duermen, se vayan y vuelven a comer a cagar a dormir. Se mueven amontonadas de acá para acá. Pero este suena. Suena y se factura. De a poquito se va a facturar. Aló, aló. ¿Qué pasa? ¿Quién habla de él? ¿Se va a finir? Ah, sos vos. Era hora que te adivinaras. ¿Aleli quién va a ser? ¿Me mandaste el cheque que te pedí? ¿Cómo que cheque? Son tres cheques y tengo dos. Te faltan del 22. Te pasé el detalle, nene. Mirá, para cagarle a Nelly tenés que nacer de nuevo, viejo. ¿Cómo? Ah, que no me mandé cruzado. No, no quiero. ¡Que no me mandé cruzado! ¿Y por qué no me gusta? No, no voy a seguir discutiendo y ocupando la línea que... A ver si llaman. Chao. Este es el que me liquida de la agencia. Un sodomito. Me compré una prótesis francesa que me dijeron que era mejor y me saca llaga esta mierda. Me hizo todo usar pulido. La otra la entregué porque compré por un plan canje que encontré en internet. Si no, me la cambiaba. ¿Aló? ¿Aló? ¿Y Pagla? ¿Yo la pagué? Soy tu ángeles. Ah, otra vez usted. ¿Pero cuántas veces tengo que decirle que es una casa de familia? Que por favor no moleste. ¿Cómo? ¿Que se le hinchó? Ya a usted le voy a hinchar un ojo degenerado. Que podría ser su madre. O peor aún, su hija. Su hija menor. Sí, su hija menor. ¿Cómo? ¿Que si me qué? ¡Ay no! Las mujeres son raras, no tenemos vulva. Que no tenemos vulva. Ahí menos que menos. Ahí menos que menos. ¡Ay! Lo que me faltaba. Nunca recordó haber visto los huevos de mi marido y se lo voy a agarrar a usted. Justo que puede ser mi hijo. Asqueroso. La boca la tengo para meterme el alimento. Asqueroso. Inmundo. Inmundo. Psicalístico. Inmoral. Pervertido. Aló, aló. Cortó. Este es un cliente al que le gusta que me insulten. Tengo que buscar más insultos en el diccionario porque se me acabaron. Para esto le sirven las nuevas tecnologías a la juventud. No me da asco. Lo tomo como una cuestión higiénica. Al fin y al cabo, peor es que se anden revolcando con alguna zorra por ahí y se infeste de algún vacilo. Las madres me lo tendrían que agradecer. No es fornicación. Y más limpio no podría ser el trato. Y más económico. Como está la situación, la gente se fija. Y al final es como ayudar a orinar a un enfermo. A mi difunto padre, que en paz y cáncer, lo atendí yo. Lo higienizaba solo. Me ayudaba a mover el vientre todo. Y durante 17 años lo atendí yo. Por favor. Por favor. Y de acá entraba las 12 del mediodía y salía a las 8 de la mañana con el último borracho. Y vuelta a empezar la casa, el padre, todo. De algo teníamos que vivir. Yo no me quedo de brazos cruzados. ¿Aló? 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 ¿Qué padre? ¿Y ahora está ahí? ¿Sé tu áfili? Oh, bon amour, c'est toi Sí, hija, no me conocí, la voz Claro, estoy trabajando ¿Qué es lo que van a ver? Ah, no, esas yo no las vi No, yo las veo por DVD Y ahora tengo que ver cómo bajar las pestañas por internet ¿Cómo? Eh, mejor No, ¿para qué querés que vayan? Me puse unos trapos Oh, Mollerri Si los médicos te recetan y te recetan Porque el laboratorio les paga por cada receta que hacen Oh, Mollerri Los médicos son todos unos hijos de puta Acordá, acordá ¿Cómo? Sí, sí, tráemela, tráemela No, no me molesta, no Y no se la traigas Ah, Mabupets A ti nunca te he dicho pete que creaste perfecta Ay, pero no la vengas a buscar tan temprano Así duerme un poquito más ¿Sí? Y venite temprano y comés con nosotras en mediodía Ah, vaya a caer Aguá, aguá, aguá Aguíganse, aguá Esta sí que me salió perfecta Él le traía a la tienda Cuando se embarazó, a los 13 años lo eché a la calle Y la más chica se enojó y se mandó a mudar No, la que se embarazó fue esta, la Nix Y después volvió con la criatura Aparilla Ay, hermosa, hermosa Con unos ojos azules que no sé de quién sacó La semana pasada ya cumplió 12 años 12 años ya Oh, cómo pasa el tiempo Y a la más chica no la vi más Jodila como el padre Y esta, la Nix Y esta no Y esta se casó Ahora me dijo a la criatura que estuvo con este Y se recibió de analista de cincel Anunciación Anunciación Supe por un juez amigo que atendí acá mucho tiempo Que se cambió el nombre Daiana se puso Nombre de fulana Y salió puta como la mami Aló, aló Y parla ¿Quién es la pared? ¿Sé de tu ángel? Ay, sí, 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 doctor Sí, sí, sí Estaba esperando su llamado Sí, doctor Ay Sí, usted me va a disculpar, doctor Pero justo Entraba a ducharme Y yo me saco toda la ropita para ducharme, doctor Y sí ¿Qué me sucede todo por acá? ¿Por los gustos? ¿Por el vientre? Sí, por la colita también, doctor Por la colita ¿Cómo se vino? Me sacó la palabra de la boca, doctor Pero sobre todo Me tengo que fregar bien ahí, doctor Ay, doctor Usted me entiende Entre las piernas, doctor Bueno, yo sí la canto Yo sí la canto Tanta y la reina batata Pensa en un pomo de plata Y el cocinero da Y no, y de reina se entusiasmó La suena semblaba de cana El cocinero con la palma Que no, que sí, que sí, que no Y muy pronto la sacó No es para arreglar la patata Ahora me pincha y me aplasta Y el cocinero con la palma Arriba me quedó ¿Aló, aló? Sí, doctor, dígame ¿Listo? Uy, cuánto me alegro Sí, me alegro mucho, doctor Ya sé, ya sé, como nuevo, como nuevo Cuando guste, doctor Por favor Con los favores que le debo Cuando quiera, cuando quiera Que siga todo bien, doctor Tré bien Adiós, adiós Una excelente persona Un creyente Desde que murió la mujer No atiendo por este servicio Una gran cosa, ¿no? Porque si me ve personalmente No creo que se ve ¿Eh? Pómez a mis Hay un tiempo para cada cosa Bajamos la persiana Mirá la hora que se hizo Y aquel guacho no me manda el cheque Me lo voy a aparecer en la agencia Con una treinta y ocho Y verme unas puertas A ver si aprende Me voy Tengo que preparar el baño A la reina A mi nieta Eso sí que es mi reina Pero para despedirme Le voy a cantar una canción Y este es el cierre del show Así que después La una Te lo canta Lili La que te calienta Por aquí Piándal aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés Requetea murada No puedo más Pasar las cinco mil Ni oírte así Decir Tanta Pabaja No te das cuenta No te das cuenta Que sos un engrupido Crees que al mundo Lo vas a cambiar vos Si aquí mi Dios Rescarta lo perdido ¿Qué querés vos? Hacer un favor Lo que hace falta Hacer bajar mucho dinero Render el alma Ripar el corazón Tirar la pata Desde el día que te queda Grande más grande Otra vez Aplausos 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 Aplausos